La unidad de análisis y hechos complejos del Ministerio del Interior detuvo este jueves a tres hinchas referentes de la Barra Brava de Nacional, tras las investigaciones llevadas a cabo que derivaron en que estarían directamente vinculados a un doble homicidio ocurrido el pasado 30 de marzo en el barrio Trezombúes. Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto internacional de Carrasco cuando volvía junto a otros hinchas del partido que los tricolores habían disputado contra Atlético Mineiro en Brasil. Otros dos fueron detenidos tras varios allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo durante la mañana y parte de la tarde de este jueves. Ahora los tres se encuentran detenidos ante la Fiscalía de Homicidios de segundo turno a cargo de la doctora Mirta Morales. Pero ¿por qué la policía involucra a estos tres hombres, todos con antecedentes penales, al doble homicidio? La investigación se remonta al día en el que aparecieron los cuerpos de Rafael de Ávila Cabrera, alias El Negro Rafa, y el de Federico Díaz Rivero, alias El Bebé, dentro de la camioneta incendiada. Estos también eran integrantes de la Barra Brava de Nacional. Este nexo con el club hizo que la policía comenzara a indagar los círculos que rodeaban a las víctimas, quienes el mismo día de su muerte mantuvieron una reunión con los ahora implicados en el horario de la mañana, según el testimonio de varios testigos y el seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona. Ese mismo día, el sábado 30 de marzo, Nacional disputó su partido contra Cerro, donde los ahora detenidos concurrieron al encuentro. A la noche, los cuerpos de las víctimas aparecieron prendido fuego dentro de la camioneta Volkswagen a Maroc, en el cruce de las calles Amechino y Calle 4. Según se desprende de la investigación, las muertes estarían vinculadas a la disputa de la venta de drogas en el entorno de la Barra Brava de Nacional, así como también del barrio Peñarol y Tresombúes.